El Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra impulsando una hoja de ruta climática para América Latina y el Caribe, considerándolo más allá de una responsabilidad, como la acción climática que se convierte en una oportunidad. La energía, la conservación y el crecimiento. Y hacemos esas cosas en varias formas diferentes. Y es importante porque las vemos como pilares en la visión que buscamos crear. Lo primero es la energía. La energía, la independencia de la energía es tan importante. Como región actualmente tenemos un promedio como de 17 por ciento. Y si bien está muy por encima de otras zonas y muchos otros sitios, es importante que entendamos que la independencia de la energía para el Caribe significa aún más porque los precios del combustible son altísimos y los costos son altísimos. Así que no tenemos las economías de escala que hacen que la independencia de la energía sea una oportunidad para nosotros para crecer, así como para protegernos de los shocks externos. Así que al tratar de lograr un 90 por ciento de energía para todos, lo que nos permite hacer es liberar los flujos de capital, porque gran parte de nuestras divisas, hasta 40 por ciento, se gasta en combustibles para generar electricidad, así como para el transporte. Y tenemos la esperanza de lograr que la región llegue a un 90 por ciento de energía renovable para el 2040. Esto es algo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar juntos de manera colectiva para poderlo lograr. Lo siguiente que estamos trabajando es la conservación, la protección del 30 por ciento de la tierra y 30 por ciento de los océanos para el 2030. Eso realmente es muy importante, darle a la naturaleza la oportunidad de regenerarse. La naturaleza es fabulosa ejecutando esta visión que tenemos en mente. Lo que simplemente es que tenemos que darle el espacio para hacerlo. Y para ello, lo que hemos visto al hablar con los países de la región acerca de la ejecución de esta visión que tenemos, es que no hay la menor duda de que haya interés en la protección de la tierra tiene que hacerse. El desafío es el costo. Y lo que sabemos es que hay dinero disponible para hacer estas cosas. Pero la forma en que estructuramos estas intervenciones hacen que sea realmente importante, permitiéndonos esa ejecución. Y la última cosa que hacemos es la generación de nuevos empleos verdes. Lo que queremos ver es construir una resiliencia económica basada en oportunidades del futuro. El BID en el 2021 financió una cifra récord de 4.500 millones de dólares en actividades relacionadas con el cambio climático en la región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.